¿Cómo le va, Fede? ¿Cómo le va, Joaquín? Espero que bien. Acá está por llover, esperemos que no llueva, y toda la gente del DeportFest está haciendo cruces de sal, está haciendo todas las cosas posibles para que la lluvia no llegue y se pueda desarrollar con todo, sobre todo los deportes al aire libre. Estamos con notas, estamos con Martín Colasso, el coordinador de DeportFest. Bueno, ya estuvo con nosotros, con Gustavo y con ustedes también el miércoles. Bueno, se sigue desarrollando con total normalidad, hay mucha expectativa para lo que puede llegar esta tarde, mañana y el domingo. Sí, bueno, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. La verdad que sí, venimos muy bien, hemos superado muchas expectativas con respecto a cantidad de inscriptos en las distintas actividades. Hoy se inician ya, por ejemplo, Humboldt, inicia Padel, que son dos de las actividades fuertes. Padel con 123 parejas, un récord histórico de cantidad de parejas en esta época del año, en distintas ciudades. Gente de muchas provincias que nos está visitando y preparándonos para lo que va a ser el día más importante, que van a ser sábado y domingo, con la maratón de montaña, con lo que van a ser las artes marciales, con lo que van a ser los guías por y con el cierre de fútbol en la cancha espectacular que tenemos acá en Río Ceballos. Bueno, se mueve mucho, hay mucha gente y hay mucho turismo deportivo aquí en Río Ceballos. Es el concepto, es lo que nosotros estamos trabajando, generar la idea del turismo deportivo, que la gente venga, participe de las actividades y haga turismo. Es un nuevo concepto que se desarrolla en el mundo y que Río Ceballos quiere ser la pionera en la provincia de Córdoba y en Argentina. Además, está la invitación para la gente que se quiera sumar a ver, por lo menos. Sí, sí, que vengan a ver, inscribirse, ya quedan muy pocos cupos, sí pueden inscribirse en las actividades groatitas, que es los Juegos Electrónicos, los torneos de IASPOR, que vamos a tener el domingo, de las 7 de la tarde en adelante, ahí se pueden venir a inscribirse. Va a ser una tarde espectacular. Hemos dejado la lluvia para este momento donde todas las actividades que se realizan son techadas, con lo cual puede llover ahora. Después, ya sábado y domingo, ya no está permitido, lo hemos decretado acá con el Secretario de Deportes, hemos tomado la decisión de que no llueve. ¿Se corta la lluvia en Río Ceballos? Sí, sí, eso está organizado, es parte del trabajo de la organización. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente de la Secretaría de Deportes, con Italo Corradini, que siempre le agradecemos la buena onda. Bueno, me imagino que ustedes tienen mucho más trabajo que lo habitual, ¿no? Sí, sí, la verdad ha sido, bueno, esta semana, digamos, es el final y a donde tenemos que poner a prueba toda la estructura que hemos organizado para poder desarrollar estos eventos, pero ya hace varios meses que venimos laburando en esto, junto con Martín y con toda la gente de la organización, y la verdad es un lindo desafío. Bueno, el segundo que se hace, la ciudad ha demostrado que tiene estructura para hacer el evento, me imagino que seguirá creciendo. Sí, 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 nosotros cuando arrancamos esta idea fue en plena pandemia y nos dijimos, ¿cuál es el desafío? El desafío era hacer la primera edición. Hoy estamos haciendo la segunda edición habiendo duplicado la cantidad de participantes e incorporado a muchas otras disciplinas. Incluso hemos incorporado, aparte de los organizadores que tienen disciplinas federativas, disciplinas de competencia, disciplinas donde se paga una inscripción, también hemos logrado que la pata pública también garantice este derecho al deporte en disciplinas gratuitas. Así que ya estamos en una mixtura y esperamos que de acá a 4 o 5 años Río Ceballos realmente sea la capital del deporte y el Río Profes sea un evento que sea reconocido a nivel internacional. La última cortita y el pie antes de pasar con Mauro Campes, y que entre nosotros es parte de la organización y además es campeón reconocido de artes marciales mixtas. Hasta el domingo la expectativa es grande. Sí, 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 la verdad que tenemos una gran expectativa. Este sueño ya se hizo realidad, así que tenemos que esperar que salga todo bien. Y como decía Martín recién, el domingo vamos a hacer las finales de fútbol y los guías por, y seguramente vamos a contar con la presencia del director de la agencia de acuerdo de deporte, el Pichi Campana, para la entrega de premios. Así que estamos todos preparándonos para el domingo de esa gran fiesta de finalización del evento. Muchísimas gracias, antes que nos agarre la lluvia, vamos con Mauro. Como recién... Sí, te escucho, Fede. Mati, preguntarle a Ítalo, qué actividades se pueden disfrutar hoy, uno como espectador, si fuera Ríos y Vallos, hoy viernes y mañana sábado. Sabemos que el domingo es la cúlmine con la final del fútbol, los e-sports y la maratón. Eso es el domingo. Preguntan desde el piso, qué actividades se pueden realizar hoy, Ítalo. De allá vamos con Mauro. Bueno, hoy tenemos tenis, padel, ayer terminó volei, tenemos ping-pong, tenemos bicipolo, tenemos handball, básquet, hoy está un supertré de básquet, fútbol, artes marciales. O sea, están empezando, son como preliminatorios, están empezando y la mayoría va a terminar el día domingo, porque es una competencia. Arrancan hoy a la tarde. Sí, ayer empezaron a la tarde. Y hoy a partir de qué hora? A las 6 de la tarde. Hoy tenemos en EOS, en el distrito EOS, ahí tenemos todo lo que es básquet, super 3, tenemos handball y en los predios de padel de la ciudad tenemos el campeonato de padel que es grande también, es muy grande. Bueno, vamos ahora sí con Mauro Campes y muchas gracias, Ítalo. Mauro, no te me vayas porque la lluvia parece que nos estuviera corriendo. Bueno, las artes marciales mixtas, el EMA, el kickboxing, todo lo que representa a Mauro Campes y en Sierra Chicas viene al DeporFest, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Una fiesta del deporte, de las artes marciales. Hemos llegado hasta acá con una ilusión, está todo el mundo muy entusiasmado, vienen gente de toda la provincia. Quiero agradecer en nombre de todos los deportistas amateur de Córdoba, deportes de contacto y artes marciales que se van a dar cita mañana en el club Río Ceballos. Quiero agradecer, bueno, toda esta gestión, todo este movimiento, que viva el deporte, que viva el deporte amateur. Bueno, ¿qué es lo que puede ver de artes marciales mixtas, la gente que se acerca al DeporFest? Muy buena tu pregunta, porque van a haber competencias de kickboxing, full contact, sumisión, MMA, que son siglas que significan artes marciales mixtas, con gente de toda la provincia, muchos locales. Hay 3 escuelas locales de acá de Río Ceballos. Bueno, esperamos que sea una fiesta. Parece, todo indica que va a explotar el club Río Ceballos, porque bueno, cada vez hay más gente que admira a las artes marciales y a los deportes de contacto. Bueno, la expectativa es grande para entonces, para lo que va a ser mañana. Sí, por eso estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos da y bueno, muy entusiasmado, queremos que esto siga y que cada año sea más importante, porque nos dan un lugar a nosotros, a los organizadores, a los competidores, a las artes marciales de todo Córdoba, a los deportes de contacto. Va a haber gente del palo del boxeo, del karate, del judo, del muay thai. Pero bueno, se va a competir en la modalidad, digamos, de kickboxing, como dije antes, de MMA, ring, jaula, un lugar hermoso donde siempre nos reciben de la mejor manera en el club Río Ceballos, ex círculo italiano. Bueno, Mauro, muchísimas gracias y como siempre a tu disposición para los eventos que se organizan. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Bueno, fue Mauro Campesi, campeón de kickboxing, campeón argentino, ¿no? Campeón argentino de kickboxing, que habló con nosotros y siempre nos atiende cada vez que venimos a Sierra Chicas, muy bien. Y también fue Ítalo Corradini, secretario de Deportes. Eso que escuchan de fondo son los truenos, ¿no? Bueno, no sé si se viene la lluvia y está empezando a gotear. ¿Cómo complicaría la lluvia, no? A estos eventos. Pero dijo que ya se puede empezar a llover hoy porque todos los eventos se ven bajo techo. Claro, hoy todos los eventos son al aire libre. Bueno, ya se largó la lluvia. Gracias a Dios pudimos sacar el móvil con lluvia que recién arranca. Así que nos estamos despidiendo porque nos vamos a mojar todos, chicos. Te agradezco mucho y que te enseñen ahí unos movimientos de arte en marciales mixtas. Sí, señor. Estamos a full con las artes marciales mixtas.